Cientos de personas se reunieron en el puerto de Daring, en el centro de Sydney, para celebrar una gran fiesta y el establecimiento de un nuevo récord mundial para el mayor Yum Cha. Para la marca, 764 personas participaron en el evento, donde se elaboraron más de 4,000 dumplings para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino. Uno de los platillos favoritos de Sydney son los dumplings. Amamos las bolitas de masa hervidas, fritas al vapor, y sabemos que son realmente importantes para el Año Nuevo Chino. El desafío de los dumplings también formó parte de las extensas celebraciones del Año Nuevo Lunar, cuyo objetivo fue ser una gran fiesta cultural. Con información de la oficina en Sydney, Australia, Noticias Xinhua.